Música Esta aquí! Esta aquí! Ayúdame! 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 Esta aquí! Esta aquí! Ya que se han hecho un chapote. ¡Centurión severo! ¡A mí! Muestra esto desde el lugar más allá. Si lo ven los bárbaros oirán, la batalla será nuestra. ¡Eh! ¡Hasta aquí! ¡Cuánta cosita que hacer! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué le pasa a esto! ¡Has tenido bastante! Acá el otro me ayuda. Se ve bien, ¿no? Se vengan a las puertas del palacio. Se ve bien. ¡Debemos llegar antes que ellos y contenernos aquí! ¡Alante! ¡Ah! ¡Bajala, no! ¡Tirad esa escalera! O sea, cuando gira esto... Espérate, 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 aquí. ¡Esa escalera! ¡Fijadlo! Por tanto! ¡Fijadlo! ¡A traves! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arlla! ¡Encernando! que gira muy rápido abuelo multimedia comenta mi pregunta, más bien mi duda, es si es tan solvente en consola Xbox One yo que sé, no lo sé no la tengo, hay una consola que no me ha interesado nunca porque como todo lo que ha salido ha salido en PC y encima se supone que la versión PC es mejor pero que no creo que sea mala consola pero LD abuelo multimedia comenta yo tengo la guan S en la S3S organiza formación defensiva que gira un montón de rápido con la llave para el derecho que gira muy rápido abuelo multimedia comenta mi pregunta, más bien mi duda, es si es tan solvente en consola Xbox One yo que sé, no lo sé no la tengo, hay una consola que no me ha interesado nunca porque como todo lo que ha salido ha salido en PC y encima y encima se supone que la versión PC es mejor pero que no, creo que se llama la consola pero LD abuelo multimedia comenta yo tengo la guan S en la S3S y ahí está y ahí está organiza formación defensiva pero espérate me han dicho que puedo comprar cosas no mejora de habilidades vale, esto lo puedo comprar 5.000 ¿cuánto tengo? 45.000 lo quiero eso y eso quiero comprarlo vale mejora de cápsula de salud de soldado mejora de salud de soldado también lo quiero hay más cosas arriba a ver, esto que es esto que es lo que es mejora de foco de recluta no sé lo que es supongo yo que tendremos al mejor soldadito a nuestro disposición mejora de foco de soldado espérate esto que es mejora de consumo de foco no sé el foco es como concentración no lo parecía no tengo ya tengo 12.000 no puedo comprar nada de esto tengo que mirar lo del control mejora de ganancia de puntos de experiencia pues lo cumplíamos y esto cuánto vale 7.000 2.000 tengo y el combate mi cachilla me asena tenía que mejorar el combate ahora cuánto vale esto nada foco y peor del combate ¿cuánto vale? 1.000 ah, puedo comprarlo mejora capacidad de inventario y mejora águila ardiente recluta no tengo ya para eso no tengo vale, voy a mirar el control porque me está mareando hay algo que no va todo como muy rápido no sé no sé por qué bueno, da igual vamos a seguir dice formad una fila ordeno a todos hombres que cubran el hueco y protezcan el flanco derecho deberás proteger el lado izquierdo con el escorpión pues si no no me dejan hacer nada ¿no? está guay que castigo más excesivo tendría que haber reservado eso voy a reservar nada no reservo nada porque ya lo he usado abuelo multimedia comenta mi ojo biónico dice que eso va a más de 30 cuadros yo lo he puesto a 60 pero ten en cuenta que estoy grabando vídeo y además emitiendo que jugando lo normal lo estoy jugando sin darme cuenta a 4 a 4k me iba bien con mi tarjeta de 60 así que el juego vamos a poder disfrutar en tu caso al máximo y subirle los gráficos a lo que te dé la gana hay un problema con el mando abuelo multimedia comenta tu tarjeta es una 1.650 aquí bueno es una versión espacial de 6 gigas que pasa el gráfico pues va bien pero vamos que ya se queda muy anticuada no ha cambiado porque no puedo pudiera cambiarla ha cambiado pero se va a liar eso es chulo muerte de destrucción abuelo multimedia comenta es recordé que esa gráfica tuya jugar a 4k no se no se que por eso me sorprendió al ver la resolución a un juego de 2014 que no da si es que es tan normal o sea tener un gráfico bajo dice ya tenes suficiente valor para comprar tu primera mejora pero si ya he comprado un montón de mejoras tengo puesto el sonido creo que hay alguna clase tengo puesto el fondo de de la música de Amstrad que bonita que bonita voy a comprar mejoras pero ya he comprado mejoras ahí no le había dado héroe tengo ¿cuánto tengo? tengo 5.000 mi primera mejora ahí si llevo ya es un montón de mejoras ¿cuánto vale eso? 14.000 14.000 no tengo para comprar de ahí nada esto si lo puedo comprar en combate mejora agrarriente ya está vamos para el tron vámonos para dentro ¿cuánto vale? está aquí ayúdame te lo ordeno emperador han caído las defensas del palacio no me preocupan los bárbaros me preocupan tenemos que ir al lugar seguro seguro no hay lugar a salvo debemos llevarlo a un lugar seguro ¿sus aposentos? ¿mis aposentos? no no por aquí catacumbas hostia de salud voy que es ah que lo de abajo es el foco es lo que digo estos juegos así históricos molan mucho abuelo multimedia comenta en teoría se puede a 4k si la memoria de la tarjeta es bastante amplia si pero que pero claro iría 20 cuadros por mi memoria de vídeo que es de 4 de todas maneras yo no quiero 4k ahora mismo yo entiendo que es mucho más guay pero ahora mismo a mi me da un poco igual entre que estoy ciega y mi monitor no va a más de 60 hercios yo el sistema el sistema de combate es exactamente igual que el de los Assassin's Creed Jackson's Creed ostia mami ya las otras me ayudan sabe a general nos lo ayudan ni ya oye yo no piño vamos allá va ahora que abuelo multimedia comenta pues el sistema de lucha me está reportando a los de barba no, no, no yo no me acabas con pero de todas maneras es más profundo tienes un sistema para quitar la guardia o escudo otro para el tema de esquivar es un poquitín más complejo y tener más y luego ejecutar hay que tener que darle con el gatillo está bien no, está chulo no podía meterle caña bueno tú qué que ahora a quién le pego nos vamos a ir con el emperador dónde está dónde está el emperador ah, estoy que el emperador está en muy baja forma este sí que tiene que ir al urologo lobo atrás mientras podría haber más entre las sombras entrar a la sombra entrar a la sombra con batman se podían hacer cosas chunísimas con solo dos botones solo dos botones pues este rom me pareció que seguía un patrón igual hostia un segundo un segundo joder macho otra cara desparada a y a a bueno bueno me han dado una herida madre mía me han dado un palizón este aquí rápido se oye bien el juego o muy bajito abuelo multimedia ah, vale comenta está bien de sonido bueno pero para la orgía no está abuelo abuelo comenta ni alto ni bajo al espectador otra cosa es como te esté sonando a ti aquí 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 estaremos a salvo creo que estaremos a salvo bueno pero bueno esa figura tan provocativa aquí estaremos a salvo emperador tanto como se pueda seguro gracias a los dioses pero tú ¿a qué familia como te llamas soldado mario pero mi nombre no importa mi historia quizás sí mi padre me enseñó que los dioses guían el destino pero sólo nosotros elegimos el camino su destino era ser emperador y el mío soldado el honor de mi padre lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente guau pero qué es lo que nos impulsó a nosotros que bien actualizado está eso ese mármol está muy actualizado o piedra para ese piedra tallado en la piedra que le sea una arruga pues se lo ponen van corriendo se lo ponen abuelo multimedia comenta creo que tendré que hacerme con un teclado TKL porque el que compré nuevo es de los largos y en mi mesita es un incordio escribir Alejandría Alejandría una provincia tranquila a tu madre le gustará no me aliste para tostarme al sol padre quiero luchar como tú por el imperio todo su tiempo todo su tiempo recuerda que no todos los enemigos están en el campo de batalla padre aquí miran Marius déjame verte qué guapo madre por favor no vamos requitar muy pronto la verano ahora quiero hablar de solas claro iré a buscar a tu hermana la madre si no va en bikini bikini romano todo a su momento ahora veamos qué aprendiste pero bueno hablas pero papá 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 es como a ritmo, ¿no? vale, es que vale, vale tres veces, Marius, tres veces, vamos de nuevo no le doy, no le doy a terciera nunca, rompe la defensa otra vez le he dado excelente, le he dado pero, ¿será que es una cosa? realiza tras desvío perfectamente calculado no dispones de mucho tiempo para realizar un movimiento la coordinación lo es todo, otra vez busca el momento oportuno, otra vez ah, lo he hecho ya está, eso va una vez más es que no sé cuál es la diferencia ya lo he hecho ahora coordina los movimientos, lanza un ataque combinado relájate, Marius, relájame, espera al momento bateado y golpea vale, es que tengo que esperar que venga, pégame más de tu barrio estoy triste pero lleno de orgullo marco un papá ahí más bestia has dominado la espada, pero nunca corras a enfrentarte al mundo con él pues, macho tiende primero la mano abierta pues me he probado una cerveza más de una cerveza romana gran nerviosismo en Roma si, vivimos tiempos peligrosos esta elección podría cambiar todo te entrego esto como mi padre me lo entregó antes a mí cuando llegue el momento en que tengas hombres a tu mando piensa en lo que voy a decirte dice la leyenda que Nabocles fue un gran guerrero el muy amado líder de un gran ejército en una gran batalla sus oficiales lo abandonaron la narrativa tras morir Damocles y llegar al inframundo Nemesis, la diosa de la venganza enfureció por el trato dado al valeroso héroe por ello permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo un fantasmal centurión de negra armadura que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado que bárbaro que bárbaro aún hoy muchos comandantes portan una daga con la imagen de Damocles en la vaina esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres pues de otro modo el centurión de negra armadura regresaría para castigarlos por su egoísmo el modelado de los rastros está muy bien el padre que no te metas con mi padre es asqueroso abuelo multimeria comenta los ojos del padre son inquietantes su mirada no la veo acorde al contexto ni al objetivo que mirar pero es una impresión mía pues a mi me encanta el modelado tiene mucha personalidad y han intentado transmitir experiencias es lo que yo interpreto pero bueno cada uno me gusta bastante además no es no son rostros habituales se ven que han cogido a hasta ahora o sea no conocíos pero referencia digo los ojos no noto eso gráficamente el juego está muy bien pero ahí está ahí ya va ahí ya va no sé cuántas bases pueden hacer esas cosas guay escucho a mi padre le están dando un polizón que bonito que bonito a mi padre no le das más con porque le das a mi padre muy mal ahí ya va bonito que bonito papá papá estás aquí todo que no estás para estos troteros eh como 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 que amor métele pero que le desgaza eso y darle caña a ver si no puedo que hace eso y no sé por qué lo hace es como para tener euforia o algo madre mía hay que llegar al senado para salvar a mi gente bueno solo tú ahí ya va hay otro candidato vamos eso sí lineal como el mismo será el juego que a mi no me digusta su madre muerta ahí está tu destino la hermana ya voy ya voy corre tengo que correr momento hay cosas por aquí creo que sí no hay cosas para recoger no hay nada no abuelo multimedia comenta nunca nunca dijeron que fuera mundo abierto creo que explícitamente se publicitó como lineal estoy corriendo es mi padre ese era mi padre había alguien corriendo por ahí no espérate ve mal que no me gusta cuando se mueve la pantalla el barrio ese que hace pero que se mueve muy rápido la cámara es que hay algo venga pero hay personajes que están haciendo puntos de control pero bueno deja de matar a la gente Nerón el graffiti tiene la uuuh que pareció un tabá ya va madre mía abuelo abuelo multimedia comenta si el de capacidad de origen te lo pone porque quieres reescalar se suele poner 1600 por 900 para escalar a 1920 por 1080 se gana fluidez y cuadros más estables como 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 wow así espérate eso de capacidad de origen para que el juego vaya bien pero lo del giro este de cámara eso tengo que mirarlo yo hay algo ahí espérate es que no me deja explorar el entorno no sé por qué pasa eso a papá no se he tocado ahí pero la cámara se ha quedado clava vale espérate aquí hay cosas parece que tengo que encontrar como estandarte o algo parecido yo antes de subir voy a buscar esta estandarte bueno veía inútiles abuelo multimedia comenta si quieres más fluidez bájale la resolución y la capacidad de origen hará el resto en equipos modestos o con cuadros a 60T aligera el juego pero ya ya la ha bajado ya la ha bajado ya no hace falta que la baje más y se ve bien el juego ¿no? ¿no? ¿o qué? que claro hay que tener en cuenta la carga que tengo yo en la ordenada o es que tío más bruto aquí hay algo ¿no? es que a mí lo que me gusta de casi cualquier juego es que el entorno o que sea inmersivo pero sobre todo que sea reconocible o que sea algo que que te gusta estar ahí ¿no? que no sea un entorno siempre psicodélico y extraño que te tienes que acostumbrar porque le da la gana que no tienen capacidad creativa o o pasta ¿no? para hacer algo realmente reconocible y claro a mí esto imagínate que yo vivo en Córdoba igual que tú vivas en Sevilla comenta una buena CPU de al menos seis núcleos y doce hilos mínimo para multitarea tu caso en este momento hace virguerías sí hombre claro el conjunto es que mi ordenador está equilibrado entonces por eso aguanta hasta bueno este juego de hace tiempo ya que tampoco si fuese más moderno pero que el juego aguanta mejor o sea mi ordenador aguanta pero vamos que está ya el pobrecilio para jubilarlo ¿hay algo por aquí? no pero bueno para este tipo de juegos por ahora está claro que para los actuales ya lo tengo muy complicado ya a ver que pone Nerón Solvere Debes puedes correr venga vamos a correr apartas de quietecito ya oh wey qué bárbaro no sé no debo de decir eso se esquiva no ostia que más queda por aquí ah que tengo una una lanza cuántas tengo mata a los bárbaros ahora mismo activa el modo foco con el botón derecho si bueno va a mantener también un mira lo de la cámara me pone un poco nervioso es muy parecido es muy parecido al de Batman es que Batman también es muy parecido a el Assassin's Creed marcó mucho yo por lo menos que yo sepa el Batman fue bastante posterior al Assassin's Creed primero pero a lo mejor tú el primero no vas a jugar hostia ese me lo va a ver nada hostia píllale contra que no pilla abuelo multimedia comenta un truco para saber si lo tienes en parámetros óptimos el PC en conjunto es verlo con MS y Afterburner uso de GPU GPU VRAM cuadros ahí ya te canta si vas bien hombre te aseguro lo tengo al límite pero con este juego no es que con este juego tampoco ahí ya va métele métele con todo hasta ahí hasta el fondo ah Gilchapel se ve aquí lanzas con el con la cámara pues te haré caso te haré caso cuando fuera de directo ah que nos están persiguiendo espérate espérate es que lo del giro de cámara si ahora era eso era eso que me detecta el joypad con vale yo suelo poner las métricas mientras juego para ver donde hago cuello de botella un bajo uso de GPU y alto de CPU ya te dice que vas mal y así voy hilando fino en el juego que sea eso es un coñazo eh tío te queda baja que están atacando a mi gente es que creo que tengo steam abierto tengo steam abierto y creo que eso tiene mucho sentido como no ejecute uno ahora 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 lo tengo casi perfecto si ahora va muy bien el juego aunque yo no sé cómo se estará grabando pero bueno tendrás que volver y bajar ese puente volver y bajar ese puente y por dónde qué qué es lo que quiere que haga abuelo multimedia comenta lo que no voy a hacer es poner mi PC conectado a la tele 4K no es mucha tele para mi tarjeta gráfica no 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 hombre mi monitor es que es de 27 pulgadas y no yo que sé en 1080 yo lo veo todo muy guay ahora yo trabajo con resolución muy alta con el tema de lo gráfico usa pilum para interactuar pilum que cae el pilum que tengo que hacer porque no dice que siga al foro marius no te detengas por nada vamos al foro te has hecho un muro abuelo multimedia comenta no me considero no me considero lo que se ha dado con amnitismo un graphic horror yo a 1080 y 64 mínimo que es lo normal me vale no quiero más no hombre si puedes permitirtelo estupendo pero joder macho cuando hay mucho enemigo cuando hay mucho enemigo no va joder voy a morir voy a morir un gran más voy a estar el pringado este aquí no opción y que ha chido más allá va vamos a recuperar un poquito nos parece que no se repiten se repiten pero yo me da la sensación de que todas son muertas nuevas abuelo multimedia comenta por ejemplo yo no me veo jugando a overwatch en 4k es que todavía habrá carajotes que pongan esas resoluciones en juegos competitivos que bonita es una idiotez y no no lo digo yo solo carajotes que bonito carajote esa palabra carajote es sevillano o de Cádiz carajote cuánto tengo tengo 17.000 y no me lo estoy gastando en combate que yo creo me mata la gente capacidad de inventario de soldados compras con valor o con valor también lo quiero comprar la musiquita me encanta me recuerda muchísimo tengo ganas de volver a jugar a los assassin's creed el primero está muy bien lo que pasa es que se vuelve repetitivo no puedo oro cuánto oro tengo no sé cuánto oro tengo hoste no tengo nada nada de oro ni no tengo valor tampoco para comprarlo bueno me ha mejorado un poquito nuestro venga vamos a salir no 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 abuelo multimedia comenta se nota que a este título le pusieron dinero en producción era de la salida de la xbox one y había que mostrar músculo no pero yo creo que iba a hacer una trilogía vale cuando recuperamos toda la vista que me den foco lo de la cámara me está poniendo un poco nervioso porque podría tener una cámara inteligente o algo que no tuviese yo que estar todo el rato abuelo multimedia comenta con Sony y su salida Bloodborne se hicieron derrogar y tardaron un año después de la ps4 salida una cagada pero un gran juego que no dejen el foro esto acaba aquí no engancho ni una muerte me caché la más ahí está escucha una muerte doble muy bonito muy bonito escucha hombre yo creo que no abuelo multimedia comenta apuesto mi miembro a que si sacan un Bloodborne 2 para la próxima consola de Sony o la actual explotan el mercado como está como está la cosa abuelo multimedia la cosa está evolucionando más bien a centralizarlo todo allá va pobre hombre pobre hombre pero bueno cuánto hay de esto escucha abuelo multimedia comenta la cosa está evolucionando como ya inició Stadia pero empezaron pronto el mercado se encasilla a la nube a paso lento pero aparte de la nube a centralizarse todo porque esto ya no va de tecnología que también sino va también de unión de fuerza porque hasta ya un videojuego hoy en día es muy caro y muchas veces la inversión no vuelve abuelo multimedia comenta Stadia empezó demasiado demasiado pronto pero ya vio venir el futuro bueno Stadia no vio la más quien vio el futuro fue mi clasado y la nube a ver tú crees que Sony está ganando o que le lleva ventaja en algo realmente quien se está haciendo el amo del mercado en Microsoft y como se llama el sistema de nube no no pero no no tenías músculo ni de empezar muy tarde Google empezó muy tarde yo no te digo lo que no pero empezaron muy tarde respecto a Microsoft a que Microsoft se ha hecho el amo de la tecnología de la nube hostia papá como terminator eh mata hasta el último segundo yo voy a ayudar a tu padre madre mía es peor de lo que podría imaginar debes salvar a Roma abuelo multimedia comenta no estaba maduro el producto Stadia para su momento a eso me refiero Microsoft ya hace tiempo que se enfoca más en el producto servicios abuelo multimedia comenta dudo que saquen más hardware más Xbox como tal quieren otra cosa pero tú a quien crees que Sony le va a comprar a los servidores Sony no tiene tecnología propia ni Sony ni las demás envidia bueno creo que envidia algo hay por ahí pero realmente quien se ha hecho el amo o el monopolio en Microsoft desde hace ya por lo menos 6 o 7 años que empezaron a comprar granja más granja bienvenido a la decimocuarta muchacho decimocuarta que escuchado mala cara de net abuelo multimedia comenta y a Sony no le queda otra porque no hay otra que crear hardware y pasado un tiempo capitalizar productos en el PC pasado un tiempo es que no le queda otra la decimocuarta me llevaría a estas islas para cobrarme mi venganza y aplastar la insurrección tía que es medio pasta los renderizados estos joder y los modelados que textura de madera más chula abuelo multimedia comenta dentro de poco las VR2 también en PC es que a Sony no le queda otra VR2 está siempre inferioridad lo de Sony siempre ha ido por detrás desde la PlayStation 3 siempre ha ido por detrás que que mintieron el patón con la Xbox One no te digo yo que no o el músculo de Microsoft para corregir por mi bien mientras sigan sacando cositas que chulada que chulo tío abuelo multimedia comenta Microsoft tiene una hoja de rota más definida que Sony pues que se vaya quitando cosas que este no sale ¿no? ah si con la armadura ¿y tú? hoja hoja no pero que el mundo del videojuego si te fijas ya no hay exclusivo desde hace ya por lo menos dos años o tres eso se terminó la tontería de la tontería no pero bueno no es rentable sacarlo solamente en una plataforma o un juego y todo tiende a la unión que chulo el agua un poco rara pero está guay está guay la cadena del puerto llega a la costa barría la cadena del puerto lo siento Alejandría ¿no? esto es esto que chulo vamos a visitar vamos a chulo como mola el casco se le ha caído abuelo multimedia comenta es que los exclusivos vengan de donde vengan tardan de media cuatro años en crearse en cada generación de consolas cuantos se sacan planeados con antelación muy pocos abuelo multimedia fomenta microsoft lo vio claro sony no tanto sony es que tiene una mentalidad que 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 lo va a llevar directamente a la ruina porque ya el mercado ha cambiado ya no r pero cual es el r contra no se cual con que botón la torre de la cadena nuestra flota será destruida la torre de la cadena vamos a por ella este es que lee todo con eso que es oye y eso de los pergaminos que le eches que es eso de los pergaminos sobre abuelo multimedia comenta obviamente solo es una mera opinión de cliente y de fanático por la tecnología no soy economista ni nada del sector obviamente también fíjate que es mucho más rentable hacer un videojuego exitoso para móviles que para videoconsolas que escenario más molón otra esto que es lo quiero nueva vista desbloqueada y esos barcos pero no no vayáis a las cadenas mantén X e Y para realizar un ataque pesado oye Estaba intentando Abuelo multimedia Comenta ¿Tú crees que de verdad Sony plantea una PS5 Pro Para este año? Pregunto tu opinión ¿Mi opinión? Creo que sí ¿Y tú sabes por qué? Creo que sí Por GTA 6 GTA 6 No va a ir bien en PS5 O igual de bien que en la dama ¿Se ha mi opinión? Por lo menos lo que yo he visto Se va a notar bastante la diferencia La diferencia entre PS5 Y la Xbox Series X Se va a notar muchísimo En ese juego Pero vamos que Es lo que yo veo desde lejos ¿Sabes? Mi opinión Mi opinión Que no quiere decir Que se puede adaptar bien O que sea igual de chulo El GTA 6 Que chulada ¿Me puede matar en el agua? No, no puedo Que eso A ver Que yo diga eso No significa Que yo piense que va a ser peor En PS5 Que se va a ver Que se va a ver Que va a ver diferencias Bastante gordas Más que nada Porque toda la tecnología Que se está utilizando En los videojuegos Ahora La tiene de forma nativa Es Microsoft Si es que Los DirectX Son todos suyos Los RTX Uno De estos reflejos Aquí va Flecha La mejor opción Ante la flecha Redundante Abuelo Multimedia Comenta Hombre Es factible Sony le dio por sacar Hardware mejorado A mitad de ciclo Y puede ser una pro En breve Hostia A lo mejor Lo tiene que ver Escapa Otro momento ¿No? Microsoft Pues se va a hacer el amo Sony va a tener que Depender de Microsoft Y Microsoft Contentísima con eso Tú no vas Que Primero Necesita su granja De servidores Casi todos Los Todos los participantes En el mercado De videojuegos Van a tener relación Con Microsoft Y eso es lo que quieren Ya está No quieren más Que no es ni bueno Ni malo Simplemente Que dominarán El mercado Y Y bueno Es como se ha Consultor O crear software ¿No? Porque muchos Creadores de videojuegos Hicieron consultores Porque ahí Se gana Para cita Ya está Entonces la Microsoft Quiere estar en todo Lo que se pueda Por eso Ha invertido tantos años En el Gamepad Ha invertido tantísimo En la tecnología De la nube Que no me acuerdo Como se llama Y Claro Puede dar la sensación Para el público Que Que ha perdido Generaciones O algo Pero no O sea Es como un estilo De jugar Mucha gente Ya no puede estar Sin el Gamepad Hostia Hostia Estoy Hijo de Dios Eh Uy Uy Bien 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 Recuperación Un poquito Recuperación Un poquito Recuperación Abuelo Multimedia Comenta A los chavales Les encontra El Gamepad Claro No No A mi Si A mi Si No 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 Pero Está bastante Bien Porque Tener cositas Antigua Tener cosas Clásicas Hombre Para el que Ya ha pasado Por todo eso Estoy despistadísimo Ya Me cacha La más Que Una muerte Oh Y Me 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 Hostia Abuelo Multimedia Comenta No soy Público Objetivo De Microsoft Pero No Por ello Critico O Alabo Su Gamepad Bueno De hecho De hecho Estaba ¿No? Me 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 Hace Hace poco Hostia 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 Estoy Irregulero Ya Con lo mío Estoy fatal De lo mío Estoy fatal Es que No me 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 Desconcentro Un poco Debe 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 de estar Muerto Deberíamos retroceder Hay punto de reunión No lo sé No lo sé No lo sé Aguantad Hasta que lo diga he cogido, cual es el A, coño voy a entrar, desgraciado, que si no desgraciado bueno no me deja moverme no pasaba por ahí tan tranquilo y pobre hombre me va a ir lanzando esos flas de esas cosas el humano colgado del mástil pero por qué no me marca, no me marca, no? ostia, la flecha es verdad, había que esquivarla cuando aparezca eso hay que esquivarla pero bueno ni siquiera coge la puñetada la puñetada pilum, muy bien dicho la puñetada pilum, de los huevos me cago en la leche joder, macho, que soy más malo quieras cargar la, pero quieras cargar la flecha antes de que nos disparen 20 más no le he dado, no le he dado, ha sido yo el torneo que ganas de matar los tengo y me darán mira, y si de arriba no puedo darle a ver, está todo a mío, todo a un viento vengo, flascha tenéis más flascha ahí hay un tiro ya no tengo más flascha, hay más por aquí tú, déjame el arco no tengo más, voy a mirar por aquí a ver si hay pilums, como dice Carawall macho, dónde están las pilums déjame el acceso tengo que ir corriendo y meterle control gordo o qué no veo pilum por aquí ahí hay pilum eh eh eso es soldados eliminad a los arqueros adelante conmigo muchachos a la torre cago en la mansilina corredme conmigo ostras ha muerto este va de control es que no me puedo agachar si pudiera esconderme bueno pero se que está que está chulo si fuese todo el rato si no hay que hacerlo con tiempo hay que ir despacito mantened el escudo mantened la formación preparad la primera preparad los escudos por la derecha escudos escudos listos aguanten abran los escudos son buenas ideas eh desde luego ya está ¿no? a por ello vamos a eliminar esas torres soldados vamos a por ello a por ello vámonos Tony Manero punto de control punto de control bueno que tengo que hacer eh pues yo ya ya por lo ¡Hoy vas a morir! ¡Hay que subir el contrapeso, Mario! ¡Abre las trampillas! ¡Rimate o morirás! ¡Hay más! ¡Los dos mecanismos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Y uno, te hace quieto! ¡Los dos mecanismos! ¡Eh! ¡Pero no las quiero! ¡No! ¿Quieres dejar esa toquería? ¡No! ¡Oh, damn! ¡Corre! ¡De verdad cuando hacéis un... ¡Qué coraje me está dando! ¿Pero qué quieren que haga? ¡Así no puedo hacer nada! ¡Ya lo tengo que meterle a esto! ¡Ya! ¡Con otra catamora! ¡Blojá de esa cadena! ¡Detenedlo! ¡Ríndete, Orgero! ¡Ya te voy, ya! ¡AH! ¡Ah, Tres! ¡Ah! ¡Así no puedo hacer nada! ¡Ah! 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 Mierda ¿Más? ¿Vienen más o qué? ¿Ahora qué? Ahora ¡Arriba! Uala, como liado, eh Lo invento Tanto invento ¿Eso? ¿Sí? Se ha ido Atención, ya Atención, ya El valiente ve la muerte, una vez ¡El cobarde! ¡Un millar! ¡Ya habéis derramado sangre bárbara! ¡Y habéis visto que también mueren! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo mola eh! ¡Está chulo! ¡Desembarco de Normandía! ¡En la playa un mazo! ¡Qué chula va! ¡Cómo mola! ¡Qué pina que no había tenido ese efecto! ¡No! ¡Muerto! ¡Era inevitable eso! ¡Se han pasado un poco ahí con la copia eh! ¡Vamos! ¡No me sería una cosa un poco más pausa! ¡Tum! ¡Está chulo! ¡Muerto! 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 malo tiempo me equivoco de botón Vete, vete, vete. Además cuando me equivoco hace la tontería esa de golpear el escudo. Cagullo, ma. Estoy a punto de poner. Ahí está. Bien, hemos recuperado algo. No desde espera. Ya. Ya, chulo, ma. Ya, muerte mía. Mármaro de loco huevo. Hay que acabar con esa torre. ¿Con qué torre? Bien, que me dispara, sé que no lo veo. Bien, un estandarte. Destruye la torre de la carta pulpa. La torre de la barricada. Vamos para allá. ¿Qué puedo hacer con esto? La parte está chula, eh. RT para la ordenada de formación lanzar pilum. No sé, no lo he indicado. Pero como los lanza con la A. Ah, vale, ya está. No sé cómo lanzarlo. Ok. Que tarda mucho en cargar. Bueno, había que intentarlo de nuevo porque no me enteraba de cómo lanzar las pilum. Resulta que es cargando y esperando que... O sea, esperad. No hay que esperar nada más. Información, conmigo. Preparad la primera niña. Más cerquita. Es que no, es que con... O sea, te ponen la ayuda ahí en medio de la acción. Es muy complicado, eh. Firmes, pilum. Listo. Lanzar. Arriba los chidos. Aguanten. Preparad. Firmes. Mantened la formación. Preparad pilum. Estudos listos. Soltad. Mantenedles todos. Inunciad. No hay nadie más, ¿no? No hay nadie más, ¿no? No hay nadie más, ¿no? Black. Hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros. Legionarios. Formad una línea. Esa órdenes no la podemos hacer nosotros. Otra parte. Eso, eso. Per carajo, ¿eh? Güemals. que lo me dan todas no, es un estandarte lo que tengo que hacer yo creo que hay que buscar un estandarte, algo parecido o simplemente que no tengo y los gatillos lo irán o vaya ahora que, eso que es dice, fuego de cobertura para mario te proporciona protección cuerpo a cuerpo para los arqueros enemigos dispara a la melee y debe a esquivar flancha pero como activo es pero que no me tengo hasta y 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 No sé cómo ordenamos, así que vamos por la izquierda. No tengo lanzar, espérate, voy a ver si puedo, que no, si me diesen opción o algo, pero no sé, el acto o no. No, 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 no. Ahí ya va, venga, vámonos. Pero, mata a gente, no puedo matar a nadie. Y no puedo usar el escorpión, ese va a matar a gente. ¡Joder! Va, necesito... Necesito... No, 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 no. ¡Pero cógelo! Es que no lo coge. Es que podría agacharse, ¿verdad? No sabemos por qué no puede agacharse. No hay más lanzas por aquí No veo lanzas No puedo volver atrás Muerte a los traidores No veo por aquí lanzas Ya te voy a dar órdenes No puedo dar órdenes No, yo solo No puedo subirme ahí, ¿por qué? No me he recuperado la energía ¿Quién? ¿Quién no debe cruzar? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién no debe cruzar? Vale, aquí me quedo yo Pero es que me van a dar seguro Muerto, es que estoy muerto ya Joder, tío Si es que Entre que carga Ahí está Ahí hace la chorraíta del escudo Me llevo siempre los orpes ¿Y qué te vas a disparar esto o qué? A disparar esto No le puedo dar No, no le puedo dar No le puedo dar Que no queda claro Muchas veces ¿Qué te vas a dar? Ahora sí, ahora sí Estoy a punto de morir Seguidme Vamos Por aquí Los pergaminos No estoy leyendo ni un pergamino A ver los pergaminos Pergaminos No me lo vi a las dos Pero algo de la historia nos contarán ¿Cuál es el último que hemos cogido? Vi morir a un hombre en el campo de batalla Llevaba un objeto en el brazo izquierdo El cual acunaba como un padre Acunaría su hijo recién nacido Cuando por fin llegó hasta aquí Me entregó el objeto Un estandarte manchado de sangre Este acto de gran valor Fue el último antes de caer muerto Até el estandarte de su pila Y lo llevé para que todos los soldados Que todavía quedaban Lo pudiesen perder El estandarte que tenían Ante ellos le dio nuevas fuerzas Nuevas creancias Y el valor que les permitiría Erradicar al enemigo Del campo de batalla Jugando La catorce legión La catorce Catorce, bueno Catorce La décimo catorce, coño Qué malo he dicho La décimo catorce No sé ni hablar ya La décimo catorce Regresó a casa Expusimos el estandarte Sus manchas de sangre sirvían Para recordar a la gente El valor y el sacrificio De los soldados que lucharon Y murieron por ahí Muy bonito Muy bonito Supongo yo que hay Sí que hemos recogido Bonito Qué mal Qué mal, eh Escalera Ya Nos rodean Nos rodean Nos rodean oh ya muere a zoco ya y ahí gana una para la leche es que yo la catapulta, donde coño está la catapulta es que creo que el gran problema del juego es la cámara es libre el juego es libre pero tengo la cámara libre y no se donde le chitan de que tan ablanza la catapulta allí no se que te va a hacer no te dije la catapulta, te quería la catapulta pero que es la catapulta va con el de este ahora a meter aquí un guaso pero bueno pero que que no usa el escudo pero que no usa el escudo aquel oso que no es la catapulta detenedlo ¡Muére, romano! ¡Muére! ¡Muére! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eso golpe no puedo pararlo por el visto! ¡Métele, métele! ¡Métele! ¿Hay alguien más por ahí? ¡Vamos! ¡Has vallado, perro romano! a ver si recupero un poco de salud ¡Vamos! ¡Dale caña ya, hombre! ¡Chate! ¡Uy, chó! ¡Muére, romano! ¡Vamos! ¡Halto! ¡Vamos! ¡Bua! un poco de bústrap acá, atrás está él. ¡Ey! ¡Ese no puedo, eh! Menos más, menos más, menos más ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Este que debía parar! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Siento no! ¡Ostia! ¡Pero hombre! ¡Ejecutalo! ¡Oh! ¿Para qué? ¿Qué le ven? ¡Disparad! ¡Bien! ¡Maldito! ¡Qué chulaco ahora! ¡Si no han matado a otra base! ¡No, no han hecho chulas tanto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Viva la Pax romana! ¡A lo que hay! ¡Como si existiese otra! ¡Mario! ¡Ayú! ¡Cu Comandante, ¡y talión! ¡Ayú! 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 ¡Comandante! ¡Vitalion! Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron. Que buen doble, ¿eh? Se gastaron ahí los rojos. Marius. Has demostrado tu liderazgo. Pero no, pero ¿por qué lo dices así? Y te has ganado el respeto de los hombres. Arqueroso. Así. Toma este yelmo. Y úsalo. Caca del padre, ¿eh, no? ¿O qué pasa? Vamos a encontrar caco ese. Legionarios. Saludad al nuevo centurión. Ah, que acenturión, perdón. Así got the knob. Muy bien, muy bien. Calmaos. Calmaos ya. Ahora... Ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros. Son una raza de perros rabiosos que luchan con uñas y dientes. Pero no saben a lo que se enfrentan. Roma es la civilización. Roma es el orden. Roma es el poder. Que lo veo bien, pero... Y aquí. Parece que están hablando de Estados Unidos, ¿eh? Nosotros. Somos. Roma. Te lo otro está diciendo de qué habla. ¿Qué le pasa a ti? Tan seguidas... U.S. ¿Qué le pasa? El rey Osvaldo de los bárbaros marcha sobre York. ¿York? ¿Sobre York? ¿Pero dónde contratan? Asegura los barcos restantes y descargados, y prepara a todos. Yo no me entero bien de que... ¡Marchamos! ¡A York! ¿Qué parte? De... ¿Qué parte de la historia? ¿Qué le he hecho? De... I... Gracias.